Si tú quieres algo nuevo yo te toco hoy con el corazón Algo sabroso, algo ritmo cadencioso que un sabor a son Para bailar, que sabroso, le damos el bailecito y se baila sabrosito Pero no salgas del ladrillito y sentirás que rico es Trae un ritmo cadencioso que un sabor a son Para bailar, que sabroso, lo prefieren las chiquillas por su vacilón Para enamorar, que sabroso Pero si quieres algo nuevo yo te toco hoy con el corazón Algo sabroso, trae un ritmo cadencioso que un sabor a son Para bailar, que sabroso, le damos el bailecito y se baila sabrosito Pero no salgas del ladrillito y sentirás que rico es Trae un ritmo cadencioso que un sabor a son Para bailar, que sabroso, lo prefieren las chiquillas por su vacilón Para enamorar, que sabroso Es sabroso Mi nena linda, tan sabrosito Con este grupo Allá ahora vamos a bailar Ahora vamos a gozar Apretadito Báilalo, báilalo Con el bailecito Báilalo, báilalo Vamos a disfrutar Ya las vi Bienvenida Saleripao Progreseño Aplíquese por favor Aplíquese por favor profesor Báilalo, báilalo Mi nena linda Báilalo, báilalo Tan sabrosito Báilalo, báilalo Con este grupo Báilalo, báilalo Ahora vamos a bailar Báilalo, báilalo Ahora vamos a gozar Báilalo, báilalo Aprendadito Báilalo, báilalo Con el bailecito Báilalo, báilalo Vamos a disfrutar Báilalo, báilalo 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 Báilalo, báilalo